Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalgo por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Hermanos queridos, indudablemente la vida moderna nos invita y a veces nos obliga a ir a muchos sitios. Tenemos que ir de compras, tenemos que ir a estudiar, tenemos que ir a trabajar, y también vamos a entretenernos a veces a ver un buen partido de fútbol, a ir a una película, o tal vez a pasar un buen rato en un lugar de descanso, por ejemplo en unas vacaciones. Vamos a muchos sitios, y también vamos a hacer retiros espirituales de vez en cuando, como ahora estamos haciendo. Pero hay una gran diferencia entre los retiros espirituales y todos los demás lugares donde tú vas. Y yo quiero empezar esta reflexión precisamente subrayando eso que es tan particular de un retiro, un retiro de parejas como tenemos ahora, pero en realidad todo buen retiro espiritual. Cuando la persona va, por ejemplo, a un lugar de compras o a un lugar de descanso, la persona sale como llegó, es decir, yo no estoy esperando, yo no estoy pensando en que me van a cambiar mi manera de pensar. Yo no entro a una tienda, yo no entro a un almacén para que me cambien mi manera de pensar. Yo no voy a un lugar de vacaciones a que cambien mi manera de pensar. Yo no voy a un lugar de trabajo para que cambien mi manera de pensar. Quizás eso sucede, quizás la publicidad, por ejemplo, o quizás un profesor en la universidad, puede impactar mi manera de pensar. Pero en principio, yo no voy a que me cambien. En cambio, en un retiro espiritual, nosotros vamos para que se cumplan nosotros Romanos capítulo 12. Fíjense cómo ya hay más gente que está tomando apuntes. Eso es muy bueno. El interés mío es que los que no están tomando apuntes se sientan culpables. Sientan, pero ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no traje? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué hice en la libreta? ¿Qué pasa? Tomar apuntes. Entonces, sigamos. Sigamos. Yo voy a un retiro espiritual, entre otras cosas, a ser transformado. Romanos capítulo 12. Transformaos por la renovación de vuestra mente. Vamos a eso. Vamos a que nuestro corazón, a que nuestra mente tenga una transformación. Por supuesto, no cualquier transformación. Solamente porque Jesús se ha ganado nuestra confianza. Solamente porque hemos visto el testimonio de las personas que tienen un Cristo vivo en su corazón. Solamente por eso nosotros decimos, estoy dispuesto a que este mensaje llegue a mi corazón. Esa es la gran diferencia entre pertenecer a una iglesia y pertenecer a una secta. Yo tengo razones claras por las que yo digo, es que yo he visto el bien que Jesucristo trae a las personas. Yo estaba aquí por este corredor escuchando un poco los testimonios de las personas. Y cuando yo veo que Jesús ha marcado una diferencia maravillosa en la vida de unas personas, yo digo, yo quiero que me pase lo mismo. Yo quiero sentir ese amor. Yo quiero tener esa alegría. Entonces, primer punto en esta reflexión. Darnos cuenta de que venimos a un retiro espiritual con un propósito de cambio. Esa palabra cambio en el lenguaje común de nuestra iglesia católica se llama conversión. ¿Cómo se llama? Es conversión lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando que nuestra mente cambie. ¿Cambie en qué dirección? Cambie en la dirección de Dios. Es decir, queremos acercarnos un poco más a la manera como Dios ve, como Dios piensa, como Dios ama. Porque estamos convencidos de que es verdad lo que dice la Escritura. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Pero cuando yo miro mi vida y la descubro llena de egoísmo, de tristeza, de soledad, de agresividad, de dependencia de tantos vicios. Yo digo, Dios no es así. Entonces, me hace falta acercarme a ese Dios. Me hace falta decirle sí a ese Dios. Me hace falta abrirle la puerta a ese Dios. Eso se llama conversión. Conversión. La renovación de vuestra mente, dice el apóstol San Pablo. Esa palabra es muy bonita en el texto griego. Metanoia. Metanoia. Esa raíz noia tiene que ver con nus. Nus es la mente en griego. Entonces, la metanoia es un cambio dentro de tu mente. Transformaos por la renovación de vuestra mente. Hay que cambiar esa mentalidad. Porque la mente que yo he tenido es una mente tal vez materialista. La mente que yo he tenido es envidiosa. La mente que yo he tenido es lujuriosa. La mente que yo he tenido es la que me tiene en esa tristeza, en ese decaimiento, en esa agresividad. Yo no quiero seguir siendo así. Por eso, uno llega a un retiro espiritual con un propósito de cambio. Yo quiero encontrar algo que necesito, pero que no tengo. Eso es lo que significa un retiro espiritual. Y por eso, el tiempo mejor invertido en tu vida, probablemente el tiempo mejor invertido en tu vida es este tiempo. Porque este es el tiempo en el que tú estás trabajando en ti. Este es el tiempo en el que tú te estás dando una oportunidad. Y créeme que esta puede ser la oportunidad de tu vida. Es increíble pensar que en el curso de unas horas, finalmente son unos dos días. Vamos a decir que son unos dos días. Y no alcanzan a ser 48 horas. Pero en el curso de 48 horas, si tú le das tiempo al Señor, en el curso de 48 horas, tu existencia puede ser otra. Porque tu mente puede ser otra. Porque tu corazón puede ser otro. Esa es la maravilla. Hace poco, le hicieron una operación muy delicada a una tía mía, a la que ciertamente quiero muchísimo. Esa tía tenía que hacerle una operación de estas que usualmente llamamos de corazón abierto. Es decir, algo realmente muy serio. La vida de ella estaba en peligro. La vida de ella estaba muy disminuida. Tenía serios problemas coronarios, cardíacos. Estaba muy mal mi tía. Y tenían que hacerle una operación. La operación es larga. Esas operaciones no son cortas. Operación de corazón abierto. La operación duró cerca de 5 horas. Por supuesto, la recuperación después de la operación es larga. Le va a tomar tiempo. Pero mi tía ha recuperado vida. Mi tía salió de ese quirófano. Muy buenos doctores la atendieron. La operación fue un éxito. Su vida va a mejorar desde ese punto de vista fisiológico. Su vida va a mejorar completamente. En 5 horas su vida va a mejorar. Sin esas 5 horas, sin esa operación, yo no quiero pensar. Yo no quiero pensar que hubiera podido suceder. Porque mi tía estaba muy mal. Sin esa operación a tiempo, quizás en este momento no estaríamos hablando de mi tía como una persona viva. Entonces, en 5 horas, ese equipo, un magnífico equipo de médicos, en 5 horas, le mejoró la vida a esa mujer. A esta tía que tanto quiero. En 5 horas. Bueno, tú le estás dando a Dios. 48 horas. Tú le estás diciendo al Señor. Aquí estoy. Para que obres dónde? En mi corazón. Para que obres en mi mente. Este es tu turno. Esta es tu oportunidad, Jesús. Y yo quiero abrir mi corazón. Porque quiero que tú hagas tu obra en mí. Ciertamente hay muy buenos médicos en esta tierra. Como esos que atendieron, gracias a Dios, a mi tía. Pero yo creo que hay uno que es el médico de médicos, sí o no. Yo creo que hay uno que es el médico divino. Y ese sabe tratar no solo el corazón como este órgano que tenemos aquí en el pecho. Sino él sabe tratar el corazón en el sentido bíblico de la palabra. Es decir, sabe llegar a lo más profundo de tu ser. Dale la oportunidad a Jesucristo. Te lo digo de corazón. Dale la oportunidad a Jesucristo. Para que él, en este encuentro, haga lo que tiene que hacer en ti. Muchas veces en esas operaciones, tienen que quitar pedazos. A mí eso me da como escalofrío pensar lo que tienen que hacer los médicos. Tienen que quitar pedazos de arterias o de venas que realmente ya no sirven. Es como un trabajo de cañería. Tienen que quitar los pedazos que ya no sirven. Y tienen que quitar pedazos de vena de otra parte y poner. Es una cosa que me da impresión. Pero los médicos que saben hacerlo, lo hacen muy bien. Muy, muy bien. Cortan aquí, quitan allá. Yo no me puedo imaginar a mi pobre tía ahí tendida. Y esta gente cortando aquí, pegando allá, cosiendo. Pero ellos saben lo que están haciendo. Y el resultado, excelente. Gracias a Dios. Muy bien. Eso es lo que Jesús hace. Cuando nosotros pensamos en todo lo que Jesús quiere cambiar en nuestra vida. Uno dice, no, pero ¿cómo me vas a cortar eso? No, no, no. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Y a veces Dios tiene que quitar cosas de tu vida. Si se acerca un doctor, de esos que saben mucho, un buen cardiólogo. Se acerca y me dice, bueno, espero que no me lo tenga que decir a mí, ¿no? Pero se acerca y me dice, mira, tenemos que quitarte 7 centímetros de tal arteria o de tal vena. Yo digo, ¿y qué hizo mi pobre arteria? ¿Por qué le van a quitar? Pero el médico sabe lo que tiene que quitar. Tenemos que quitarte de tal punto exacto a tal punto exacto. Tenemos que cortar ahí. A nadie le gusta que le digan eso y a nadie le gusta que le hagan eso. Pero el médico sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando nosotros estamos permitiéndole a Dios que obre en nosotros, tenemos que decirle, Señor, Tú sabes. Tú eres el que sabes que es lo que tienes que quitar de mi vida. Porque yo que no sé de medicina, yo no sé de medicina. Yo no sé qué pedazo de mi vena o de mi arteria o de qué sé yo me tendrían que hacer. Yo no sé eso. Lo sabe el doctor. Lo mismo pasa en la conversión. El Señor sabe lo que tiene que hacer en nuestra vida. Y lo nuestro, ¿qué es? Ser buenos pacientes. Ser de aquellos que se ponen completamente en manos de Dios. Ese es un retiro espiritual. Nosotros nos ponemos en manos del médico y decimos, Señor, hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay muchas cosas que yo no sé cómo son. Pero Tú sí sabes. Tú sabes qué es lo que tienes que quitar de mi vida. Tú sabes qué es lo que tienes que poner en mi vida. Ayer estaba leyendo sobre tratamientos extremos que se están intentando para algunos comportamientos de orden psicológico y psiquiátrico. Poco a poco, es uno de los campos de vanguardia en la medicina. Están empezando a investigar zonas específicas, a veces zonas diminutas del cerebro, en donde es necesario introducir electrodos. Es decir, meten cables. Es una cosa impresionante. Abren unos huequitos en el cráneo, abren unos huequitos. Saben exactamente, con precisión de décimas de milímetros, saben a dónde tienen que hacer descender unos electrodos. Y en esos electrodos, o sea, ya estamos cerca de Robocop, ¿no? En esos electrodos ya saben cuánto hay que poner exactamente de voltaje y de amperaje. Cuántos vatios, en qué momento, con qué frecuencia. Es impresionante. No es lo mismo poner una frecuencia de 50 kHz que una frecuencia de 100 kHz. Pero eso lo están aprendiendo. Es impresionante el talento que tienen algunos de ellos para tratamientos que no tenían solución de otra manera. Por supuesto, si uno le dice, mira, vamos a abrirte unos huequitos en tu cabecita. Uno dice, no, ¿cuál huequitos? Ni qué nada. A mí déjeme completo como estoy. Pero los que saben, saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, nosotros queremos llegar a nuestro retiro espiritual con una actitud de apertura. Quiero, Señor, que obres en mi vida. Tienes 48 horas, Jesucristo. Tienes 40, pero ya pasaron varias. Tienes 48 horas, Jesucristo. Para hacer tus maravillas. Y el Señor hace sus maravillas en nosotros. Pero hay que darles el permiso. Si una persona dice, bueno, quiero que me operen, pero a mí no me van a dormir. A mí no me van a dormir. Bueno, entonces inventan no sé qué procedimiento para hacerle la operación a la persona. Y está despierto. ¿Y ahora qué va a hacer? Bueno, ahora tenemos que partir tus costillas. Tenemos que, no, ¿cómo se llamará eso? Acerrar. Tienen que hacer algo con las costillas. No hay manera de hacer la operación sin abrir el costillado. Entonces, vamos a seccionar tus costillas. No, no, no. Mi costilla no. Pero es que hay que hacerlo. No, no, usted no va a hacer eso. Así no hay operación posible. Tengo que ponerme realmente en las manos de Dios. Tengo que ponerme realmente en su mesa de operaciones. Y tengo que decirle al Señor, yo confío en ti. Esa es la frase que hace posible la conversión. Esa es la frase que resume todo. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Que es el lema, entre otras cosas, de la espiritualidad de la Divina Misericordia. Si ustedes miran los cuadros de la Divina Misericordia, ¿sí conocen la imagen del Señor de la Misericordia? Que tiene un par de rayos, ¿no? Un rayo rojo, un rayo blanco, que representan la sangre y el agua que salieron de Cristo tendido en la cruz. Todos los cuadros de la Divina Misericordia, no sé si hay alguno por aquí, pero sé que lo he visto por alguna parte. Todos los cuadros de la Divina Misericordia, ¿qué dicen abajo? ¿Qué es lo que dice abajo? Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Esa es la frase que hace posible la operación. Y esa es la frase que yo quiero que acompañe este día de tu vida. Jesús en ti confío. Muchas cosas no entiendo. No las logra comprender mi mente. Muchas cosas yo no sé para dónde van. Pero creo en ti. Creo que tú sí sabes. Creo que tú me puedes llevar. Es aún más compleja la situación en un matrimonio. Porque resulta que en el matrimonio, en la familia, no es una sola persona. Sino que es navegar, pero es navegar con otra persona. Con otras personitas que son los hijos. No es tan fácil. No es tan fácil. Señor, tú puedes obrar en este matrimonio. Parece que esto es un desastre. Parece que esto no va para ninguna parte. Parece que aquí ya no hay nada que hacer. Pero esa frase, Jesús, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo creo que tú puedes obrar en mí. Pero no solo puedes obrar en mí. Sino que tú puedes obrar en esta señora llamada mi esposa. Yo sé que tú puedes obrar en mí, dice la mujer. Pero yo sé que tú puedes obrar en este hombre llamado mi esposo. Y a veces es más difícil creer que Dios puede obrar en la pareja. Porque casi siempre uno se cree él. Bueno, entonces uno dice, sí, que Dios obre en mí, pues sí, normal. Pero que Dios vaya a obrar en ese sujeto llamado y considerado mi esposo. Que ese tipo, arrogante, resistente y encima de todo calvo y con sobrepeso. Que ese tipo pueda recibir la acción de Dios. De aquí a que la acción de Dios traspase todo ese tejido adiposo. ¿Sí será que la radiación divina es capaz de penetrar a través de todo eso? Entonces hay mujeres que dudan, Dios podrá obrar en mi esposo. ¿Será que Dios puede obrar en mi esposo? Ya ha dado tantas muestras de orgullo, de resistencia, de agresividad, de humillación. ¿Sí será que Dios puede obrar en mi esposo? Y la respuesta es un contundente, sí, sí puede obrar. Claro que ustedes, señores, tienen que ayudarme para que las mujeres crean que Dios puede obrar en ustedes. Entonces yo voy a preguntar, ¿será que Dios puede obrar en los hombres? Y los hombres que están aquí tienen que decir un robusto sí. Si usted dice un sí, así como tímido, entonces su esposa va a decir, lo que yo dije, lo que yo dije, lo que yo dije. Se da cuenta, no va a obrar Dios en ese señor, no va a obrar. Finalmente ganó el tejido adiposo. Pero yo voy a preguntar, ojo señores, cuidado con hacerme quedar mal, esto se está filmando, esto se está transmitiendo. No me van a hacer quedar mal, señores, porque entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿Será que Dios, ahora sí pregunto, ¿será que Dios puede obrar en estos hombres? ¡Sí! ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Sabe que me río? Que por ahí uno se quedó callado y de una vez la esposa le metió su codazo. Pero eso del codazo tiene su psicología, ¿por qué? Porque en el momento en el que el codo impacta la barriga del hombre, en ese momento, esa parte del tejido adiposo se desplaza momentáneamente abriendo campo. Vuelvo a preguntar, señores, por favor, ¿sí? Ustedes saben que llevamos meses ensayando esto. ¿Será que Cristo Jesús puede obrar en los hombres aquí presentes? ¡Sí! Bueno, ahora viene la pregunta más difícil, ¿será que puede obrar en las mujeres? ¡Sí! ¿Ve? ¿Ve que no es tan fácil con las mujeres? Todo el mundo cree que las mujeres, ¡ay, sí, ya son piadosos! ¡No, señor! No, parta de esa base, hay de todo. Hay unas que sí, otras que no tanto, otras que más o menos. ¿Será que Dios puede obrar en este retiro en las mujeres? ¡Sí! Bueno. Ahí termina la primera parte de nuestra enseñanza. La primera parte era darnos cuenta que venimos a un retiro para ser transformados y que nuestra disposición es de confianza, porque hemos visto que Jesús es bueno. Nuestra confianza no es una apuesta en el vacío. Nuestra confianza no es una huida. No es una simple huida de nuestra vida cotidiana. No vinimos aquí porque no había más que hacer. Venimos porque hemos visto la bondad de Jesús. Porque sabemos que se puede confiar en Él. Por eso venimos. Ahora pasamos a la segunda parte. Entonces ya sabemos a qué vinimos, ya sabemos en qué actitud estamos. Ya vimos que los hombres pueden gritar para decirle un sí a Jesucristo. Ya vimos que las mujeres pueden seguir gritando también para darle un sí a Jesucristo. Van a decir que el padre es machista. No señor, de ninguna manera. Seguimos con la segunda parte. De nuestra enseñanza. Entonces vamos a hablar de las resistencias. Las resistencias y las disculpas. Porque yo te digo una cosa. Jesús ya está en medio de nosotros. Él ya está. Él no está lejos. Acuérdate que Él dijo donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí. Jesús está aquí presente. Particularmente está presente en el Santísimo Sacramento. Ahí en el Sagrario. Ahí está Jesús. Jesús está presente en la palabra de Dios que hemos proclamado y seguimos proclamando. O sea, Jesús está aquí. ¿Y Él quiere obrar cuándo? Ya. Ya en este momento. Entonces la pregunta no es si Él quiere. La pregunta es si nosotros le estamos cerrando la puerta a Él. Por eso vamos a hablar de los obstáculos. Los cinco. Cinco obstáculos más frecuentes que nosotros le ponemos a la conversión. ¿Para qué vamos a hablar de estos obstáculos? Para quitarlos. No queremos que nada, nada pueda frenar la acción bendita de Jesucristo en nuestra vida. Ustedes han venido. Algunos han venido de muy lejos. Es decir, muchas horas en tren. Yo estaba fascinado con una persona ahí en la mesa del desayuno. Veinte horas en tren. Veinte horas en tren. Es decir, hay personas que están haciendo realmente un esfuerzo y sabemos que el Señor va a responder a esa generosidad de ustedes. Entonces, cinco obstáculos. ¿Para qué hablamos de los obstáculos? Para quitarlos. No queremos obstáculos. Queremos, como dice el profeta Isaías, queremos que quede una calzada llana. Quisiéramos una autopista para que Jesús pueda llegar con toda su gloria, con todo su amor, con todo su poder a nuestras vidas. ¿Amén? ¡Amén! Bueno, entonces, los cinco obstáculos principales, cinco obstáculos con los que nosotros frenamos la conversión. El primero, y creo que es el más popular de todos, es, yo no soy malo. O sea, ¿de qué quiere usted que me convierta? Yo no soy malo. O sea, yo no soy una persona... Si yo estuviera por ahí poniendo bombas, lapa en los automóviles, si yo estuviera abusando de niños, si yo estuviera robando, si yo parara por la calle a viejitas inocentes para golpearlas en la cabeza hasta que se desmayen, está bien, yo sería una persona mala. Pero yo no hago nada de eso. Yo soy una persona buena. Yo soy una persona normal. Es decir, yo hago lo que hacen todos y, por consiguiente, no necesito convertirme. Esa es la situación de una inmensa mayoría. No necesito convertirme. Hay algo que sucede. Hay algo que sucede, hermanos, y es que cuanto más examina uno su conciencia, más descubre que hay cosas que tendría que mejorar. Pero cuanto menos examina uno su conciencia, menos encuentra cosas para cambiar. Hay una comparación que escuché en un retiro hace muchos años y que creo que sirve, ya que tenemos aquí estas ventanas. Resulta que cuando una ventana está muy, pero muy limpia y entonces entra muchísima luz, hay una gran claridad. Con toda esa claridad que entra, yo me doy cuenta de dónde está el mugre, dónde está lo que hay que limpiar. Entonces, por ejemplo, yo miro la superficie de esa base y digo, realmente la gente aquí ha estado muy ocupada porque hace rato que no limpian el polvo ahí. ¿Por qué? Porque la ventana me da esa claridad. ¿Pero qué pasaría si la ventana estuviera tan sucia, pero tan sucia, que casi no entrara luz? Yo diría, todo está limpio. ¿Por qué digo que está limpio? Porque no veo el mugre. O sea que este es un círculo vicioso. Un círculo vicioso porque cuanto menos formada tiene uno la conciencia, menos se encuentra de qué convertirse y de qué cambiar. Y por eso las personas que están peor suelen ser las personas que menos ganas tienen de cambiar. Porque precisamente en su condición de mediocridad y en sus complicidades con el mal, no encuentran. Es como tener la ventana repleta de suciedad. Y entonces no veo ningún problema. No veo nada malo. Me comentaba una joven amiga que entró hace poco a la universidad. Me comentaba, esta es una muchacha muy convencida de su fe. Realmente creo que es una persona que le ha dado un sí robusto a Jesucristo. Y me decía, esta joven, me decía, ¿sabes qué es lo que más me ha impactado de la universidad? Ella estudia allá en Colombia. Y me dice, ¿sabes qué es lo que más me ha impactado? A mí no me preocupa, o es decir, no es raro para mí que muchos profesores se burlen de la fe, que mucha gente diga que es una tontería lo de creer en Cristo, que muchos ataquen a la iglesia. Dice, yo ya eso me lo esperaba. Lo que no me esperaba es encontrar compañeras mías que vienen de hogares muy católicos, que vienen de familias muy creyentes y que sin embargo llevan una vida contraria a lo que quiere Dios y todo les parece normal. Entonces, son disque católicas, pero según ellas, si hay noviazgo, hay relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque es normal, es normal. En todas las películas hay relaciones sexuales, en todos los noviazgos hay relaciones sexuales, todas mis amigas tienen relaciones sexuales, luego yo tendré relaciones sexuales. No ha pasado nada, es normal. Y eso no en personas ateas, mazonas, unidas a los protocolos de sí o no. No, personas que se creen católicas. Eso es lo que principalmente obstaculiza la conversión, que hemos llegado a considerar como normales una gran cantidad de comportamientos que no lo son. Entonces, se nos volvieron normales una gran cantidad de cosas. Y de hecho, las personas ni siquiera piensan que eso sea pecado, ni siquiera piensan que eso sea grave. Sencillamente consideran que así se vive, es lo normal. ¿Cómo forma un ser humano su conciencia? Hay tres fuentes principales para formar la conciencia. La primera fuente es la palabra de Dios. Si uno oye con frecuencia la palabra de Dios, poco a poco la conciencia se va despertando. Segunda fuente para formar la conciencia, la reflexión, el pensamiento racional profundo sobre el comportamiento humano. La reflexión racional, tercera fuente para formar la conciencia, la gente, el ambiente en el que yo me muevo. Esas son las tres principales fuentes del comportamiento humano. Es decir, si yo oigo con frecuencia la palabra de Dios, si yo reflexiono en mi propio comportamiento y el de otras personas, y el ambiente en el que yo me muevo. Esas son las tres principales fuentes. Pero, ¿qué está pasando en nuestra época? Que muchas personas casi no oyen la palabra de Dios, casi no leen la palabra de Dios, casi no les importa la palabra de Dios. Entonces ya esa fuente no existe para ellos. Lo de reflexionar profundamente sobre el comportamiento humano, es algo que uno no tiene tiempo para hacer, y uno no tiene disposición para eso. Eso se lo dejamos más o menos a los filósofos desocupados. Eso de ponerse uno a pensar cuál es la gravedad de esto, si esto es, si esto no es. La mayor parte de la gente no tiene tiempo para eso, para ponerse a pensar, bueno, ¿tú qué crees? ¿Será que la manipulación del genoma humano tiene implicaciones contrarias a la ética? Y sentarse uno y agarrarse la cabeza y empezar a pensar. Mucha gente no tiene tiempo para eso. La gente está demasiado ocupada tratando de pagar sus cuentas. La gente está demasiado ocupada tratando de poner algo de pan en su mesa. La gente está demasiado ocupada resolviendo el problema de la tarea del niño. La gente no tiene tiempo para reflexionar. No tenemos tiempo, y el poco tiempo que tenemos suele irse en otro tipo de cosas, como distraerse un poco viendo televisión, o consultando el Facebook, o cosas así. Viendo a ver si salí bonito o salí feo. Es decir, si la cámara hizo o no hizo milagros. Entonces, la gente no tiene tiempo para reflexionar. Eso quiere decir que la gente no tiene tiempo o ganas para oír la palabra de Dios. La gente no tiene tiempo o ganas para pensar en profundidad estos temas. No tienen tiempo. Y estamos llegando a un punto en el que la humanidad, de tanto evitar, de tanto omitir la reflexión, pareciera que el cerebro se nos está atrofiando. Aún los argumentos más sencillos no parece que alcancen a penetrar en la cabeza de mucha gente por la sencilla razón de que no están acostumbrados a razonar. Para mí un caso elemental es el del aborto justificado, o supuestamente justificado en caso de violación. Yo no sé cuántas veces he dicho el argumento que ahora les voy a repetir a ustedes. Siempre digo lo mismo. Cuando hay embarazo después de una violación, hay tres seres humanos implicados. El violador, la violada y el niño. Violador, violada y niño. Ahora pregunto, si son esos tres, ¿a cuál de los tres hay que castigar? Todo el mundo dice, al niño. Por eso, pero en la legislación lo que dice es que hay que castigar al niño. Y mi respuesta siempre es suponiendo que hubiera que aplicar pena de muerte, aplícasela al violador. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que vas a castigar al inocente? Pero uno dice ese argumento y la gente se queda en silencio, pero no, si es mejor que aborte. Oye, ¿no entiendes? ¿No entiendes qué es lo que pasa contigo? Y otra vez viene el otro argumento. La mujer es dueña de su cuerpo. Sí, de su cuerpo. Pero lo que tiene una mujer embarazada no es su cuerpo. Esas células no tienen su ADN. Esas células no son ella. Y salen por ahí unas tontas, porque son sobre todo mujeres, y me disculpan que dicen, no es que la mujer tiene que ser dueña de su cuerpo, porque si una mujer se rasca su mejilla, ahí pierde más células que lo que se pierde con la pastilla del día después. Sí, pero es que las células de la mejilla de ella son de ella. En cambio, lo que está en el vientre de ella no es ella. Es otro ser. Es distinto. Por eso se presentan rechazos incluso a algunos embarazos. Por eso muchos cuerpos de mujeres embarazadas tratan al bebé como si fuera un cuerpo extraño al que atacan, de hecho. Esos argumentos yo no sé cuántas veces los he dicho, y sin embargo la gente sigue repitiéndolos. O sea, estamos perdiendo la capacidad de pensar, parece. Estamos perdiendo la capacidad de pensar. Entonces, hay tres fuentes para la conciencia humana, tres fuentes principales. La palabra de Dios, la reflexión racional profunda, y el ambiente en el que yo vivo. Si yo no escucho la palabra de Dios, y si no tengo tiempo o ganas de una reflexión racional profunda, ¿en qué queda mi conciencia? En el ambiente en el que yo vivo. Y si en el ambiente en el que yo vivo todo el mundo dice que la práctica homosexual es normal, entonces la práctica homosexual es normal. Porque el ambiente lo dice. Si en el ambiente en el que yo vivo resulta que robar es normal, entonces robar es normal. Si en el ambiente en el que yo vivo traicionar a la esposa es simplemente tener una aventura, entonces yo no tengo que acusarme de eso. Si en el ambiente en el que yo vivo orar es una estupidez, y yo no hago oración, y no importa hacer oración, entonces eso es normal. Date cuenta que esa es la principal razón por la que la gente no siente el impulso de convertirse. ¿Por qué? Porque hay tres fuentes para la conciencia, pero de esas tres, dos están prácticamente secas en muchas vidas, porque nos falta oír la palabra de Dios, y porque nos falta pensar, reflexionar en serio. No tenemos ni las herramientas, ni tenemos el tiempo para pensar. Y como no tenemos ese tiempo para reflexionar, entonces la gente simplemente deja pasar las cosas. Dejan pasar las cosas. Y mientras falta esa capacidad para razonar, van metiendo y metiendo leyes, y van metiendo y metiendo leyes. Entonces ya se estaba avisando, la nueva industria, la nueva y prometedora industria en los Estados Unidos de América es tener fincas, tener fincas, haciendas, campos para cultivar marihuana para uso recreativo. Como ya está la ley, ya está el negocio, como ya está el negocio, o me enriquezco yo, o se enriquece mi vecino, prefiero enriquecerme yo. Resuelto el problema. Marihuana, marihuana y marihuana. ¿Y qué consecuencias tiene un experimento social a gran escala? Experimento social de tener una sociedad topada. ¿Qué consecuencias va a traer eso? No sabemos, pero la reflexión profunda, la capacidad crítica ha desaparecido. Simplemente la ventaja, el lucro, profit, dicen en inglés, la ventaja, el lucro, la ganancia, va por delante. ¿Y a mí qué me importa? Yo no estoy obligando a nadie a que consuma mi marihuana. Y así encontramos otro negocio más. Otro negocio que dará muchísimo dinero. Otro negocio, y como trae utilidad, y como eso es normal, y como está aprobado por la ley, entonces no hay ningún problema. No tengo ningún problema con eso. Entonces, te vas dando cuenta para dónde va eso. Esta es la primera causa por la que se detiene el proceso de conversión. Hay un sacerdote muy apreciado por mí, un sacerdote de nacionalidad panameña, se llama el padre Pablo Hernández. Hemos tenido ocasión de predicar juntos en distintos lugares. Hace poco, de hecho, estuvimos en un congreso de la renovación carismática en Florida. Y este padre, que ustedes lo pueden buscar en Facebook, este sacerdote panameño, Pablo Hernández, él publica muchas cosas de sus viajes apostólicos, de su evangelización, y casi siempre le pone esta etiqueta, este tag, a sus fotos. No seas normal. Él repite mucho ese hashtag, esa etiqueta. No seas normal. Porque el padre Pablo se ha dado cuenta, yo estoy de acuerdo con él, se ha dado cuenta que a todo el mundo le parece normal eso. Normal. Se calcula, en Estados Unidos se calcula, que una tercera parte de las jóvenes, que no habían tenido un embarazo antes de llegar a college, al terminar su college, una tercera parte de ellas, ya han quedado embarazadas, y ya han abortado. Una tercera parte. ¿Cuántos miles de abortos suceden ahí? Es una proporción brutal, pero todo es normal. Llega el momento en el que haber tenido un aborto, es algo tan normal, como haber tenido la primera menstruación, o como, no sé, crecer. Tan sencillo como eso. Todo se nos vuelve normal. Todo es normal. Entonces, dice el padre Pablo, no seas normal. Hay que recuperar la capacidad de extrañarse. No solo ante pecados como el aborto, cuestiones de sexo, ante todo tipo de pecado. Una de las cosas maravillosas de la pedagogía y de la predicación del Papa Francisco, es que quiere que no nos acostumbremos a que no nos parezca normal. No puede ser normal. No puede ser normal que centenares de personas mueran en el mar Mediterráneo tratando de huir como sea, de situaciones de pobreza, de situaciones de guerra, de situaciones de opresión. No puede ser normal que miles y miles de familias, aunque en eso también hay temas muy controversiales, porque no solo son familias, pero no puede ser normal que miles y miles de personas en las fronteras de Hungría y en las fronteras de Serbia estén presionando por entrar a la Unión Europea como sea, pasando hambre, pasando enfermedad, pasando frío. No puede ser normal eso. Eso no puede ser normal. Me gustó, entre muchas cosas, que no me gustan porque esas también las digo, pero me gustó la intervención del presidente Barack Obama con motivo de la última masacre que ha sucedido, este tiroteo en Oregon fue, en el estado de Oregon. Y decía Barack Obama, esto ya se está volviendo rutina. Es decir, llega el momento en el que parece que para los Estados Unidos ya es normal. Es decir, el tiroteo de la semana, pues la masacre de la semana. No había pasado una semana después de lo de Oregon y ya había otro tiroteo con varios heridos y por lo menos un muerto en Arizona. No puede ser normal. Entonces, lo primero para la conversión es una especie de despertar, es un wake up, es un despierta, es un date cuenta. No es normal. Esto no es normal. No es normal la relación que se da entre muchos padres y muchos hijos. No es normal que cada vez que vengo a una misión a este hermoso país, no es normal que los papás me están diciendo prácticamente a partir de los 13, 14 años ya uno no manda sobre los hijos. Ya cualquier cosa que le vayas a decir a tu hijo o a tu hija te voy a demandar. No puede ser normal que los hijos estén pensando en demandar a los papás desde los 12, desde los 13 años. Eso no es normal. Entonces, despertar a eso es darse cuenta. No es normal que un hombre se case, le diga a su esposa te quiero amar para toda la vida. Tú eres la mujer de mi vida y que luego ese hombre esté deseando otras mujeres por ejemplo a través de la pornografía. La pornografía es adulterio mis queridos hermanos. Un hombre casado no puede estar viendo pornografía ni el soltero tampoco por supuesto. Pero en el caso del hombre casado eso configura un pecado de adulterio. El hombre casado que está viendo digo casado pues por la asamblea que tenemos aquí pero eso vale para todos por supuesto. El hombre casado que está viendo pornografía está cometiendo adulterio. Jesús dijo el que desea una mujer en su corazón está cometiendo adulterio. Ahora que eso lo hace mucha gente pues puede hacerlo mucha gente pero para nosotros los cristianos las estadísticas no son la norma. lo común lo que todo el mundo hace no necesariamente es normal. Entonces que la gente se case y se divorcia que la gente es infiel que la gente intercambia parejas que la gente aborta que la gente paga salarios de hambre que hay tantas empresas que hacen prácticas repugnantes para destruir a la competencia hay tanta gente que engaña ustedes saben el escándalo que es un engaño mayúsculo el escándalo de esta gigantesca productora de automóviles la Volkswagen la Volkswagen le ha vendido a los Estados Unidos de América miles y miles y miles de unidades asegurando estándares en la emisión de sustancias tóxicas es decir los niveles de contaminación y resulta que con conocimiento del que entonces era presidente ya fue destituido fulminantemente y ahora afronta cargos criminales el antiguo presidente de la Volkswagen le vendió miles yo no sé si cientos de miles de vehículos a Europa y a Estados Unidos anunciando unos estándares y quien se pone a revisar esas cifras pues hubo quien se puso a revisar y a medir y resulta que los carros de esa empresa contaminan muchísimo más de lo que se supone que contaminaban o sea el certificado de contaminación dice una cosa la realidad es otra ¿por qué ese señor y por qué esa empresa miente? porque resulta que alcanzar los niveles que dicen el papel alcanzar los niveles de control de contaminación que está en el papel es muy difícil y vale muchísimo dinero entonces mejor decimos en el papel una cosa mientras que la máquina hace otra cosa estamos envenenando el planeta estamos vendiendo mentira estamos estafando a la gente pero qué importa es dinero que me llega a mi bolsillo y eso es una práctica corporativa muy normal en muchísima gente hay muchos medicamentos prefiero no decir nombres de medicamentos hay muchos medicamentos que han sido prohibidos por la entidad federal que controla esas sustancias en Estados Unidos entiendo yo que se llama la FDA la FDA es la que controla eso acá bueno la FDA ha prohibido medicamentos aquí y qué hacen las empresas para no perder los lotes que ya han hecho se van para otros países donde no hay ese tipo de controles eso es asqueroso eso repugna pero si el que maneja esa empresa si el que maneja esa farmacéutica no hace eso es decir si obra honradamente pensando que los que están debajo del ecuador y que los que están al sur también son seres humanos si toma en serio que esos son seres humanos tiene que destruir esas medicinas y si destruye esas medicinas eso supone un hueco terrible en el presupuesto y si hay un hueco terrible en el presupuesto en la próxima mesa directiva me van a decir y por qué las ganancias y por qué las acciones se fueron al piso para que las acciones no se vayan al piso para que las ganancias no se pierdan entonces hemos encontrado un plan de contingencia estamos enviando a Colombia y estamos enviando a Bolivia y estamos enviando a Paraguay las sustancias que ya no van a enfermar a nuestro público norteamericano eso es repugnante eso es asqueroso y eso está pasando y eso es normal tan normal que si no lo haces entonces eres un mal jefe claro que jefe es una palabra muy anticuada y es donde se ve lo viejo que soy yo eres un mal CEO eres un pésimo CEO ¿por qué? porque has debido encontrar una estrategia para manejar las cosas pero esa estrategia supone que se van a enfermar las ecuatorianas que valen tanto como las norteamericanas no, 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 no acuérdate en el mundo hay gente de primera de segunda de tercera de cuarta y de quinta entonces nominalmente nos hemos despedido de los sistemas de castas de las antiguas tribus o de la religión hindú nominalmente pero en la realidad sigue habiendo ciudadanos de primera de segunda de tercera de cuarta y de quinta entonces lo primero para la conversión lo primero es seguir el consejo del querido hermano querido sacerdote Pablo Hernández yo no quiero ser normal y si son tres las fuentes para despertar la conciencia y dos estaban secas y me quedaba solo una lo primero para renovar mi vida es abrir esas otras fuentes voy a buscar la palabra de Dios voy a ver que me dice la palabra de Dios en el mundo en la lógica del mundo parece perfectamente normal vengarse por ejemplo vengarse normal normal se desquitó no fue tonto se desquitó eso es lo que dice el mundo Jesús dice otra cosa Jesús dice otra cosa la fidelidad es una tontería me acuerdo una presentadora brasilera una mujer de mucho liderazgo en su país que decía justificando el tema de la infidelidad en el matrimonio decía bueno todos sabemos que al fin y al cabo uno se cansa de comer del mismo plato esa era la manera de ella justificar el adulterio pero que significa eso para unos hijos que significa eso para un esposo para una esposa como lo viven los que ven que su hogar se destruye y esta tonta resulta diciendo eso por las cámaras de la televisión miles y miles de jovencitas brasileras oyen eso y para ellas eso se vuelve normal entonces que necesitamos para que este obstáculo no nos frene o mejor para que no frene la llegada de Cristo a nuestras vidas necesitamos menos mundo y necesitamos más luz de la fe y de la razón fíjate como digo luz de la fe y de la razón la razón no pelea contra esto me gusta mucho lo que enseña el Papa Benedicto bendito nuestro Papa Emérito Benedicto cuando él dice la razón y la fe os surgen juntas se hunden juntas que gran hombre el Papa Benedicto ese es un verdadero sabio entonces se necesita ciertamente se necesita mis hermanos se necesita salir de lo que el mundo considera normal yo te digo una cosa menos horas de televisión menos internet recreativo más lectura de la palabra de Dios más oración y ahí vas descubriendo como muchas cosas que el mundo considera normales no son normales para mí lo más hermoso de escuchar un testimonio que gracias a Dios he escuchado cientos miles de testimonios lo más hermoso es ver cómo a la persona le cambia lo normal me acuerdo un muchacho joven dice él un joven profesional de hecho dice para mí lo normal era que llegaba el viernes que era el viernes borrachera normal viernes borrachera lo que decimos rumba pachanga mujeres no sé dónde voy a amanecer mañana no sé dónde quedará mi vómito el sábado porque es eso es emborracharse hasta vomitar eso es de lo que se trata y cuidado que eso se está volviendo moda en las jovencitas emborracharse hasta vomitar y si no hay vómito quiere decir que no hubo suficiente borrachera esa es la realidad y si ustedes tienen hijos y tienen hijas oren desde ya por esos hijos e hijas porque ellos están en ese ambiente entonces decía este muchacho para mí lo normal era eso lo normal era eso pero ese joven está asistiendo ahora a un grupo de oración que tenemos en mi convento entonces resulta que los viernes este hombre está en grupo de oración entonces fíjate para él lo normal y él todo lo justificaba no el cuerpo pide es que va llegando van llegando viernes 3 de la tarde el cuerpo pide anís el cuerpo pide malta el cuerpo pide cebada no señor has acostumbrado a tu cuerpo a que te pida eso pero así como acostumbraste a tu cuerpo a que te pidiera cebada malta y no sé cuántas otras cosas así como lo acostumbraste cuando llegue tu conversión te darás cuenta que también puedes acostumbrarte a otras cosas y entonces llega el momento en el que a uno lo que le hace falta por lo menos eso me pasa a mí a uno lo que le hace falta son estas cosas le hace falta la oración le hace falta la alabanza le hace falta el encuentro con los hermanos ya varias veces ya desde hace unos años nos conocemos con Nil Vélez y varias veces he estado en distintas colaboraciones que domingo de milagros que misiones retiros y llega el momento en el que uno llega a este sitio se encuentra aquí con los misioneros de Jesús y uno se siente en casa y se siente a gusto y se siente bien y en cambio uno ya no se siente normal en otros ambientes uno ya no se siente bien uno como que siente este ya no es mi ambiente es hermoso ver cuando un hombre se convierte porque aunque ustedes no lo crean los hombres se convierten es maravilloso ver cuando un hombre se convierte y ese hombre se encuentra con sus amigos y ya no encuentra alegría ni gusto en las conversaciones que entre comillas son normales entre hombres ¿cuántas veces entre hombres esos temas obscenos esos temas esos temas vulgar pero ya este es un hombre convertido este es un hombre que ha encontrado a Cristo entonces ya la vulgaridad la obscenidad ya no le gusta ¿por qué? porque resulta que estuvo en un retiro de parejas y le comentaron que su esposa su amada esposa es obra de Dios y templo del Espíritu Santo entonces ya no la mira como un pulto de carne para satisfacer sus pasiones sino ya se volvió una persona humana amada por Cristo redimida por el amor de Dios y templo del Espíritu y si eso es su esposa él se puso a pensar que es su hija y empezó a sentir un amor y un respeto y una veneración por su hijita porque sintió que ese cuerpo precioso de su niña que está creciendo ese cuerpo precioso es amado por Dios y es obra de Dios entonces este hombre que tuvo una conversión se llenó de respeto hacia la mujer porque sabe que toda mujer es hija hermana madre esposa entonces este hombre que ya siente ese respeto hacia la mujer jamás va a haber pornografía jamás va a pensar en ir a un prostíbulo jamás va a ir a un club nocturno donde se degrada la mujer este hombre que ha tenido esta conversión se reúne con otros hombres y viene un chiste vulgar sobre la sexualidad de la mujer y siente repugnancia no, no, no así no se habla de la mujer sobre todo de la intimidad y del cuerpo de la mujer jamás jamás la vulgaridad jamás pero es que ya le fastidia no es por una prohibición es porque la iglesia dice no, es que me fastidia es que siento fastidio de que se hable así ¿por qué? porque yo tengo hermanas tengo hijas tengo esposa tengo mamá yo no voy a permitir que se hable así de la mujer ya le cambió lo, ¿lo qué? lo normal lo normal ya le cambió antes para él era normal eso era el primero que llevaba el chiste verde el chiste vulgar era el primero que se reía y se agarraba todo ese tejido adiposo que fue el que dificultó la entrada de la gracia pero ya cambió ya lo normal cambió ya él siente que no ya él siente que no y él siente que todos esos desórdenes y todas esas perversiones del mundo moderno en realidad son retrocesos no son avances es tan hermoso ver cuando una mujer se convierte y a ella la llamaban Lucía Chismefresco porque era la que sabía las últimas noticias del vecindario la familia el club de té el grupo de oración ella tenía ella la llamaban la primera con las últimas pero ella se convirtió y qué pasó cuando ella se convirtió que se da cuenta que con eso que parece tan divertido que es el chisme se destruyen parejas se destruyen vidas se destruyen familias ella descubrió lo que dice la carta del apóstol Santiago la lengua es pequeña pero hace muchísimo daño y esta mujer un día en un retiro le entregó su lengua su boca su capacidad de hablar se la entregó al señor y entonces como ella era Lucía Chismefresco ¿qué pasó? que entonces llegó ella de su retiro y de una vez la llama su amiga que se llama Rosana Murmo porque es la de la murmuración de Rosanita Murmo llama Lucía Chismefresco Lucía, mujer ¿dónde estabas? te tengo la noticia siéntate cruza pierna que te tengo la noticia y Lucía ex Chismefresco porque ya no es sino que fue ex Chismefresco le dice Rosanita te agradezco que me tengas en cuenta pero la verdad no quiero oír otra de esas historias ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? te lavaron la cabeza ¿qué fue lo que pasó? te lavaron el cerebro pero espérate espérate cállate cállate siéntate y ya te dije cruza pierna niña cruza pierna que lo que te tengo es que mira soy que me hablo sola se lo he contado tres veces al gato como no tenía con quien hablar pero la Lucía Chismefresco ya cambió ya lo normal para ella no es murmurar yo no me voy a prestar para eso y llegó el momento en que Lucía logró convencer a Rosana para que asistiera a un retiro espiritual y por ahí anda no mentiras no sé si la Rosana Murmo hay que salir de lo normal hay que evitar ese obstáculo a la conversión segundo obstáculo para la conversión lo que yo no entienda lo que yo no comprenda lo que yo no controle yo no lo acepto esa se llama la tentación del racionalismo lo que yo no entienda lo que yo no comprenda se da en hombres y en mujeres yo tengo que entender exactamente y resulta que tú sabes que la palabra fundamental en la conversión es la confianza porque Dios va a hacer cosas en mí que están más allá dice San Pablo en la carta a los Efesios Dios nos da más allá de lo que podemos pensar o imaginar Dios nos da grandes cosas cosas que superan nuestra mente como el hecho mismo de la creación como esta maravilla que es la Eucaristía que tal que uno dijera no mientras yo no entienda mientras no me expliquen con una fórmula diferencial apropiada como es la Eucaristía yo no acepto la Eucaristía así no es así no es hay muchas cosas muchas muchas cosas que superan tu entendimiento quiere decir entonces que usted quiere que yo vaya a ciegas y me deje llevar como un burro me deje llevar como un ciego no hay razones de credibilidad que están en la bondad de Jesucristo fundamentalmente y están en el camino de ejemplo y de santidad y de tanta luz que hay en tantas personas en la iglesia entonces el segundo obstáculo para la conversión es lo que yo no entienda lo que yo no controle lo que no sea mi manera lo que no sea mi gusto como quien dice ponerse uno como medida y un Dios tan grande no es un Dios que tú y yo podamos medir con nuestra pequeña cabecita hay una historia muy simpática de San Agustín que estaba reflexionando sobre el misterio de la Trinidad y se paseaba por una por una playa y de repente se encontró con un niño pequeñito que había abierto un huequito ahí en la playa y con una concha de coco iba al mar traía un poquito de agua y lo echaba en el huequito y luego volvía allá al mar y sacaba otro poquito de agua y lo echaba en el huequito cuando ya el santo cuando Agustín vio que el niño hacía eso varias veces pues le preguntó tú que estás haciendo y me dijo estoy pasando el mar a este huequito que opina de eso estoy pasando y iba con mucho entusiasmo sacaba su poquito de agua que se le derramaba a la mitad además y Agustín le dio risa y dijo pero no vas a acabar nunca porque haces eso y el niño que al parecer era un enviado de Dios según parece le dijo primero cabe el mar en este huequito a que quepa Dios en tu cabeza entonces démonos cuenta cuando uno le quiere poner ese límite a Dios de que es lo que yo entienda es lo que yo comprende es lo que yo controle porque en el fondo es que uno quiere controlarlo todo ahí no hay conversión posible entonces ese es el segundo obstáculo ese es el segundo obstáculo tercer obstáculo el tercer obstáculo es el del es el del hombre rico el joven rico que nos cuenta el evangelio Jesús lo llamó a una altísima perfección lo llamó para que fuera discípulo suyo lo llamó para que estuviera con él le dijo ve vende todo lo que tienes dáselo a los pobres deshazte de todo eso y ven y te quedas conmigo ven y el muchacho se quedó mirando sumó restó multiplicó dividió sacó el porcentaje de la desviación estándar y dijo no realmente realmente no pero fíjate lo que dice el evangelio y se fue muy triste porque era muy rico el apego a las ventajas del pecado el apego a las ventajas del pecado yo he contado esta historia en otros lugares uno que fue profesor de mi hermano menor un hombre que fue profesor de mi hermano menor y que se declaraba muchas veces ateo tuvo algunos diálogos con este servidor de ustedes mi hermano propició encuentro para que hablara yo con este señor ateo y tuvimos unas dos o tres conversaciones larguísimas con el ateo finalmente todas las objeciones y todas las cosas que el hombre puso de alguna manera con lo mejor de mi entendimiento yo le respondía y al final ya no tuvo nada más que decirme entonces me dijo esto yo sigo sin creer en Dios le agradezco su tiempo pero yo sigo sin creer en Dios pero si le voy a pedir un favor le da una bendición a mi hija esto es real esto es real yo podría decir el nombre del profesor no lo voy a decir por respeto a una persona que tiene otra manera de pensar pero esto es real entonces fuimos la historia es todavía más emocionante fuimos a la habitación superior donde estaba la hija de él la hijita de él era muy pequeña era prácticamente una bebé y entonces este servidor de ustedes que es un pecador yo me puse a hacer oración por la niñita sobre todo yo pensaba esta pobre niñita con ese papá ateo está mal en la vida pero bueno que vamos a hacer vamos a orar por ella realmente a mi me da pesar que hay niños que no van a recibir una buena formación porque los papás son descuidados eso me da pesar bueno yo estaba orando por la niña y este hombre pues no hacía oración porque él era ateo él estaba ahí parado simplemente y yo estaba haciendo oración por la niña pidiéndole al Señor yo pedí abiertamente que sea ateo ese tipo no quita que Cristo exista o no exista Cristo no va a empezar a existir cuando él crea en Cristo entonces yo estaba haciendo oración pidiendo la bondad la misericordia del Señor la bendición de Cristo y bueno terminó la oración me dice este hombre sabe una cosa que me sucedió cuando usted estaba orando yo vi un círculo de fuego y de luz que bajaba sobre mi hija que cosa tan bonita pero sigo siendo ateo bueno resulta que este hombre este hombre gana muchísimo dinero dando unos que él llama talleres de sexualidad y los talleres de sexualidad de él son los talleres del todo vale es más o menos despertar a tope a cien por hora a mil por hora el apetito sexual en hombres y en mujeres y ahí cualquier cosa vale es decir es un tipo sin escrúpulos en sus talleres él vive de eso él gana muchísimo dinero con sus talleres de sexualidad entonces ahí se cumplió lo que dijo San Agustín no cree en Dios el que no le conviene que Dios exista este hombre a pesar de no fui yo fue él el que vio ese círculo de luz que bajaba en el momento de la oración yo eso no lo vi eso lo vio él y a pesar de ver eso soy ateo porque dice que es ateo porque no le conviene creer porque el pecado le trae ventajas yo he escuchado testimonios de este sacerdote exorcista el padre Amorth con TH al final el padre Amorth que es exorcista aprobado por el Vaticano allá en Roma y él cuenta que hay personas que efectivamente prefieren su pecado y prefieren sus demonios ¿por qué? porque les traen ventajas entonces el tercer obstáculo para la conversión ¿cuál es? las ventajas del pecado y por eso a Dios por eso Dios algunas veces tiene que interrumpir las ventajas del pecado tiene que frenarle a uno el camino por el que uno va por eso a veces Dios como un último recurso de su misericordia a veces le tiene que interrumpir el camino a la gente no siga por ahí porque la persona está yendo mal y parece que no hay otro modo de que entienda entonces no siga por ahí ese es el tercer obstáculo las ventajas del pecado y ese obstáculo es muy muy grave el cuarto obstáculo se parece mucho ya estoy terminando porque por allá atrás hubo alguien que me hizo señas así cuando me hacen señas así yo digo debe ser que necesitan oración por la muñeca eso es lo que yo pienso no debe ser gente que necesita tiene problemas en las articulaciones de la muñeca y necesitan y necesitan oración cuarto obstáculo el cuarto obstáculo se llama presión social próxima ¿qué es presión social próxima? si yo pertenezco a una familia por ejemplo donde todos son protestantes y yo voy sintiendo el impulso de ser católico ¿te imaginas la presión tan terrible? porque significa contradecir a mi papá a mi mamá a mi hermano a mi esposa eso se llama presión social próxima y la presión social próxima es muy dura muy muy dura yo conocí en el tiempo en el que vivía en Irlanda conocí a un héroe que venció esa presión resulta que así como hay buenas relaciones en algunos sitios entre cristianos católicos y cristianos ortodoxos hay sitios donde la tensión es muy grande a veces en Ucrania por ejemplo la tensión es bárbara bárbara y resulta que yo conocí el caso de un muchacho que era el único católico el único en comunión con el papa en su familia y realmente le hacían la vida imposible porque para ellos estar para esa familia en particular no digo que sea el caso de todos pero para esa familia en particular hacerse católico era así como algo así como volverse satánico es una cosa pero un odio terrible y este muchacho no solo se hizo católico sino que pensó y decidió tomar el camino de la vida sacerdotal mira el día que él dijo en su familia que iba a hacerse sacerdote esto es muy doloroso lo que voy a decir y yo oro para que esa situación haya mejorado pero el día que él dijo eso en su familia el abuelo delante de toda la familia lo maldijo usted es un maldito así lo maldijo en público porque iba a ser sacerdote católico y sin embargo el muchacho perseveró y sin embargo avanzó y hasta donde yo entiendo tengo que averiguar bien porque he perdido contacto con este joven de Ucrania pero este hombre hasta donde yo entiendo recibió su ordenación sacerdotal es un héroe pasar por encima de la oposición de la familia y por encima de la maldición de un abuelo pero él pasó por encima de eso uno se da cuenta que eso es muy difícil muy difícil porque resulta que la gente resulta que la gente más próxima es también la que la que de alguna manera impacta más en nuestra vida entonces ese es el cuarto obstáculo y vamos con el quinto y último obstáculo no se nos olvide que el enemigo malo de todas las maneras posibles intentará detenernos de todas las maneras posibles está el ataque del enemigo hay personas que están buscando su conversión y parece que el infierno entero se rebotará a mí me contaba por ejemplo una muchacha que lleva mucho tiempo en el lesbianismo tuvo su pareja y todo eso yo he sido siempre muy respetuoso gracias a Dios con las personas homosexuales y yo sé que Dios tiene una actitud de amor para con todos pero también sé que objetivamente la práctica homosexual es contraria al plan de Dios entonces para aquellas personas que tienen preguntas que se acercan que tienen dudas y que quieren un cambio yo siempre les cuento lo que dice la iglesia católica Dios te ama como ser humano que eres pero Dios no quiere esa práctica en la que tú estás a partir de ahí de esa actitud de respeto nació una amistad entre esta persona digamos de comportamiento lésbico comportamiento lesbiano y este servidor bueno ella dejó ese camino hizo una buena confesión empezó a encontrar paz a medida que ella iba avanzando se fue dando cuenta por qué le había sucedido esa inclinación lésbica esa inclinación hacia el lesbianismo porque es muy importante llegar al origen de dónde viene eso por qué viene eso bueno en el momento en el que esta mujer ya da pasos serios de dejar su comportamiento de lesbiana y todo eso siempre desde la libertad y el respeto esto quiero destacarlo Dios me libre de irrespetar a una persona con esa tendencia pero pues cuando hay que hablar hay que hablar y uno habla con respeto el hecho concreto es que en el momento en el que esta mujer ya toma la decisión digamos de cambiar su rumbo desde su libertad toma esa decisión oiga como que se hubiera alborotado el infierno pero la cantidad de problemas la cantidad de cosas parejas que ella había tenido parejas mujeres que ella había tenido de tiempo atrás resucitaron salieron de la nada de entre las tumbas reaparecieron cuando nos vemos cuando nos tomamos un café necesito verte me haces falta lo nuestro todavía puede funcionar pero a un tiempo tres y cuatro de esas relaciones antiguas o sea el enemigo no se queda tranquilo el enemigo ahí que como dice la saga de Star Wars el enemigo ataca de nuevo el enemigo oiga el enemigo intenta atacar intenta atacar de una y de otra forma intenta atacar intenta buscar venganza intenta retenernos y a veces uno se deja asustar entonces esos son los cinco principales obstáculos vamos a ver como andamos de memoria o de apuntes el primero era lo normal ¿no? es normal todo el mundo lo hace lo segundo es lo racional el racionalismo ¿no? lo que yo no pueda entender lo que yo no pueda controlar no existe para mí el tercero es el hombre rico el caso del hombre rico que es las ventajas del pecado las ventajas del pecado pónganse de pie por favor demos gracias al Señor Señor Jesús queremos pedirte por intercesión de María Santísima y con el auxilio de nuestros ángeles custodios y particularmente San Miguel Arcángel queremos pedirte queremos reclamar victoria Señor porque queremos que nuestra vida sea distinta desde ti y para ti Señor queremos vencer estos cinco obstáculos queremos que se logre el objetivo de este día de retiro no queremos quedarnos a mitad de camino Señor queremos que sea grande tu victoria en nuestra vida San Miguel Arcángel defiéndonos en la pelea hacia nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio reprímale Dios como rendidamente se lo suplicamos y tú príncipe de la milicia celestial armado del poder divino precipita el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas andan por el mundo por Jesucristo nuestro Señor ahora por favor repitan después de mí con toda libertad y con todo amor Señor Jesucristo yo creo en la bondad de tu corazón yo creo en el valor infinito de tu sangre yo creo que tu sacrificio tiene poder y en este momento te entrego mi vida y te entrego la vida de mi familia hago propósito de vencer todo obstáculo y quiero abrir la puerta porque quiero recibirte como mi Señor y Salvador como mi Señor y Salvador Amén